Se habría desmayado como lo muestran las fotografías luego de mantener una discusión con la encargada del área de registro civil en la comuna piurana, a quien acusa de hostigamiento laboral y despido arbitrario. María Domitila Abajueva sería una persona con discapacidad, ella acudió junto a sus hijos a la comisaría de Piura a denunciar a la señora Milagro Ríos Carrasco, jefa de registro civil, quien maltrataba a sus trabajadores, señala la mujer. Y a pesar de las pruebas, la policía se negó a realizar la denuncia. Señora, ¿qué es lo que ha sucedido a pesar de que es una persona con discapacidad por parte de la municipalidad de Piura? Esto viene sucediendo desde el 11 de enero. La señora me niega permiso, por ejemplo, me pedí permiso para ir al médico, para ir al médico, a sacar una consulta médica, y la cual me negó, médico, que no me controla a pasar la fecha, y debo tener un control mensual de la operación. Sí, entonces, bueno, ayer igual yo subí a firmar, que me firme mi papeleta para poderme trasladar. No, este, tampoco se va a discapacidad, es un poco más realmente, es una denuncia. Que no te quieren aceptar la denuncia. No te quieren aceptar la denuncia porque configura un delito laboral. Ahora, ¿qué estás exigiendo con las autoridades? Que no se vuelva a repetir eso con ella ni con nadie. No, 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 no hagan, este, hostigamiento laboral con ninguna persona porque, supuestamente, menos con una persona que tiene un carnet de discapacidad. ¿Qué es lo que ha pasado con la señora? Ella viene siendo víctima de hostigamiento laboral por los siguientes hechos. A ella, supuestamente, la cambian de área para que esté en un lugar mejor. Pero ese lugar mejor... Ella espera el Ministerio de Trabajo, tome medidas inmediatas, pues no sería la primera víctima de despido arbitrario dentro de esta gestión municipal y menos dentro de esta área, que viene siendo investigada.